Este es un breve informativo de Noticias 12. Cafetaleros se preparan para el ingreso del invierno que proporcionará una buena cosecha. La Alcaldía multará a empresas y personas por incumplimiento en permisos de construcción. La Procuraduría General de la República entrega bienes al personal administrativo de la Organización de Estados Americanos. Nicaragua ha exportado solo al mercado estadounidense unos 800 millones de dólares. Agregan que no han sufrido afectaciones ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.